Hola mis chiquitos hermosos, ¿cómo están mis muñequitos? Bueno, y nada más vengo a decirles que tal vez haga un concurso de dibujos o de DITS De mi, este es mi nuevo, como saben, yo uso ropa oscura Y entonces, los que quieran participar pueden hacer estos tres modos que estoy enseñando en este hermoso video Nada más al ganador o ganadores les voy a hacer lo que ustedes pidan Lo que ustedes quieran, lo que más quieran, no tan exagerado Pero lo que ustedes quieran, así que participen si quieren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!